y qué tal amigos cómo han estado yo soy raider aquí estoy de nuevo ya después de varios días de no haber subido vídeos pero es que he pasado un poco mal un poco enfermo pero bueno aquí estoy ya de nuevo espero subir vídeos más seguidos pero bueno me he pasado por aquí el twitter de 4j studio y he visto de que que en la e3 han informado de que va a salir una nueva edición de minecraft para la nueva consola de xbox one no sé si ya sabían ustedes pero igual yo cumplo con informarles para que sepan y pues me parece genial la verdad porque esa consola va a estar muy buena yo me voy a comprar espero comprarme la muy pronto sea el día de su lanzamiento bueno lo más pronto que yo pueda y obviamente vamos a tener vídeos en el canal de minecraft para esa para esa consola si va a poder bueno tengo que averiguar primero cuando salga si se van a poder instalar mapas y todo eso supongo que sí porque está un poco más cerca a lo que es una pc esa consola y por aquí también hay un trailer como pueden ver de la nueva o sea donde anuncian que va a salir una nueva edición de minecraft para la discus one aquí está se los dejaré en la descripción el link de este de este trailer este fue el que anunciaron en la e3 en los de los de microsoft y pues nada espero que les haya gustado esta información si no sabían pues pues bueno y ya saben que más tarde subiré un vídeo ahí de no sé un mapa o algo y trataré de subir vídeo más seguido lo que pasa es que no he estado con mucho ánimos y también estaba un poco enfermo bueno pues ya saben dejar su like comentar y hasta la próxima